¿Cuánto sabe usted, por ejemplo, de esta enfermedad? ¿Cuántos mitos rodean a esta pandemia? Hemos podido consultar a un experto, quien ha derribado uno a uno los mitos, la desinformación, los datos falsos, el fake news, para poder también tranquilizar a la población. No es tan terrible, no es preocupante, es alarmante, sí hay que tener cuidado, el presidente lo ha dicho, la ministra también, y lo dicen los expertos. Nuestros compañeros han recorrido también la ciudad y han visto que la histeria colectiva ha desabastecido, por ejemplo, todos los lotes de las mascarillas. En locales de tiendas por departamento, en las farmacias, ya no hay mascarillas, son realmente necesarias. Desbaratamos los mitos del coronavirus en la siguiente nota. ...de personas y el Perú no es la excepción. Hasta el momento son más de 90 mil infectados y más de 3 mil muertos en el planeta. Se especulan en las redes sociales muchos mitos, como que el coronavirus provino de una sopa de murciélago. Incluso se aconseja no recibir paquetes desde China. Entonces, ¿cómo se contrae el coronavirus? Cuando uno está cerca, si uno tiene que estar cerca, menos de 2 metros de otra persona que esté infectada, se quedó acá y yo vengo y no me lavo las manos, y entonces me agarro la nariz o me agarro los ojos, ahí me voy a contaminar. ¿Será cierto que vivimos en una pandemia y que el coronavirus está en el aire que respiramos? El doctor Eduardo Gotuso nos lo aclara. Es el aire, el vehículo, pero es que no es el vacío que está todo el tiempo flotando, ni el virus está flotando. Eso no es así. En el Perú ahorita no existe una pandemia, ni creo que va a existir en los siguientes dos meses. Al parecer, el peruano está actuando con miedo y por ello no hay stock de mascarillas y alcohol en gel en boticas y farmacias. No, no hay, caballero. ¿Desde cuándo ya se ha acabado? Toda esta semana ya no hay ya. ¿Desde cuándo ya no tiene gel y mascarilla? Hace 5 días será. La gente está que compra desesperadamente. Los expertos recomiendan lavarse por lo menos durante 15 segundos las manos y luego secarse bien. Si usted estornuda, lo ideal es colocarse los brazos así para evitar un contagio. Por ello, lo invocamos a no alarmarse, ya que el uso de la mascarilla no es obligatorio ni necesario. Solo deben ponérselo los profesionales de la salud y quienes sí padezcan coronavirus u otra enfermedad respiratoria. Dura normalmente tres días como máximo fuera de un ser humano. Si usted usa una solución de lejía o usa un desinfectante normal en su baño o en sus cubiertos, etc., ahí en un minuto usted lo puede limpiar. Tenga en cuenta que los síntomas del coronavirus son diferentes a los de una gripe. La fiebre, fatiga, tos seca y en muchos casos dificultad para respirar son señales a tomar en cuenta.